Hay muy buenas noticias para Sonic Rumble, anteriormente conocido como Sonic Toys Party, el nuevo juego de Sonic Proximo a salir que recuerda mucho al ya conocido Fall Guys. Un juego en línea donde vamos a poder competir con otros jugadores del mundo. De hecho, este será un juego totalmente gratis para celulares tanto Android como para iOS, al igual que para PC. Este último tiempo, el juego estuvo en su fase beta solamente para celulares. Algunos países fueron los afortunados para poder jugar dentro del primer bloque de pre lanzamiento. Esto incluyó países como Filipinas, Colombia, Perú, Brasil y muchos otros, que pudieron disfrutar de este juego antes que nadie. Cabe destacar que para nada es la versión final y que solamente están probando cómo funciona el juego y que aceptación tiene por parte de los fans en diferentes partes del mundo antes de su lanzamiento global, que va a ser a finales de este año. Ahora se ha anunciado que va a comenzar próximamente el bloque de pre lanzamiento número 2. Esto incluye a nuevos países para que puedan probar este juego. Los países de esta nueva tanda van a ser Argelia, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Ecuador, Egipto, Guayana, Hong Kong, Indonesia, Kazajistán, Kirguistán, Macao, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Paraguay, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Surinam, Taiwán, Túnez, Turquía, Uruguay, Uzbekistán y por último Venezuela. Si tu país está dentro de esta lista, entonces este viernes 11 de octubre vas a poder entrar simplemente a tu Apple Store o Google Play Store y vas a poder descargar el juego completamente gratis en tu celular para poder probarlo. Este será el último pre lanzamiento, ya que después de esto vamos a tener oficialmente el lanzamiento mundial. Si ustedes fueron parte de los países del pre lanzamiento número 1, entonces van a recibir una recompensa de 30 estrellas rojas y 5000 rings. Eso sí, si no desinstalaron el juego, si lo hicieron pueden volver a instalarlo, siempre y cuando lo hagan antes de que salga esta actualización número 2 para el pre lanzamiento. Lo de la recompensa seguramente también pase con nosotros los del pre lanzamiento número 2, cuando el juego se lance mundialmente seguramente tendremos algún tipo de recompensas por jugar. Actualmente el juego se encuentra en mantenimiento para la llegada de la versión 1.0.0, esta versión va a incorporar nuevos escenarios, nuevos modos de juego y nuevas funciones y mejoras en la interfaz de usuario. Una de las cosas nuevas es que anunciaron una nueva característica llamada modo cooperativo de batallas. En este modo vamos a tener que trabajar como si fuéramos un equipo de 32 jugadores para derrotar al poderoso robot Dead Egg y así tener nuestras recompensas. Así que ya saben, este 11 de octubre descarguense el juego y comiencen a jugar. Hay que decir también que el juego puede que esté en mantenimiento ciertos días, por lo que si les aparece un cartel como este, no se preocupen, no se quedarán sin datos. El juego solamente está en mantenimiento como sucedió varias veces durante el pre lanzamiento número 1. Ahora sí, esto fue todo, la verdad estoy muy contento que finalmente haya sido Argentina seleccionado para este pre lanzamiento. Cuéntenme, ¿Ustedes están dentro de la lista? ¿Están emocionados por este juego? Pongan todo en los comentarios. Nosotros nos estamos viendo en un próximo video, bye bye!